Le habla Esther Mingyetti, diputada por San José de Ocoa, y en este momento para mí es un placer y un honor poder decir del trabajo que ha venido haciendo con responsabilidad, con dignidad, con respeto de Joel como comunicador, como periodista, una persona respetuosa y una persona además que goza del cariño de casi todos los diputados que hablo aquí. Y yo creo que es una persona que merece un futuro mejor, el crecimiento, que Dios, Joel, que Dios te dé grandes bendiciones porque tú te mereces muchas cosas. Y de verdad que para mí es un honor decir que es una persona de mucho valor y mucho respeto, pero además goza de un gran cariño de mi parte. Tengo aproximadamente 10 años andando aquí en el Congreso. Desde esa época he visto la actuación del periodista Joel Cuevas, la forma como actúa, su comportamiento, su ahínco que tiene por el trabajo. Yo pienso que San Cristóbal va a estar muy bien representada si tiene en su sala capitular un concejal como este joven brillante. Joel es un muchacho que es ejemplo de la juventud dominicana. Es importante cuando los jóvenes actúan como él, porque eso nos demuestra que no todo está perdido y que la mayor riqueza que tiene la República Dominicana es en esa juventud trabajadora, honesta, decente, respetuosa y apegado a los mayores principios de ética y moral que debe tener todo ciudadano que pretende ser ejemplar. Yo me siento orgulloso de que Joel comparta la nacionalidad conmigo. Bueno, ¿qué puedo decir del amigo Joel Cuevas? De los nueve años que tengo en esta Cámara de Diputados, he observado en él primero a una persona capaz en ejercicio de sus funciones, respetuoso y responsable. Creo que dentro de esas cualidades que he mencionado, puede marcarse lo que ha sido el desempeño del amigo Joel Cuevas. En el Estado y aprender en el Estado. Y yo creo que tú, veo tu desempeño aquí mismo en el Congreso como en la asistencia de ustedes con la prensa y eres una persona muy asequible, que eso es importante el que hace política. Así que fájate con eso y yo creo que tú puedes dar mucho en el municipio de San Cristóbal. Bueno, Joel Cuevas ha sido un camarógrafo periodista aquí en la Cámara, eficiente, servicial, siempre apegado a las normas que debe tener todo servidor de la prensa. Lo felicitamos y lo apoyamos en cualquiera de sus iniciativas como miembro de un gremio que le compete. Muchas gracias. Joel es un muchacho bueno, trabajador aquí. Lo apreciamos mucho en el Congreso Nacional porque siempre está en disposición de trabajo. Es un hombre que nosotros le auguramos éxito en cualquier empresa, en cualquier mesa que se trase. Yo creo que la comunidad, cualquier comunidad que se sienta arrepentado con él estaría bien porque realmente es un hombre de trabajo y nosotros la queremos mucho aquí en el Congreso Nacional.